Ya lo sabe, entonces la recomendación está dada para que usted cuide su vida y cómo lo hace, utilizando obviamente los pasos peatonales y respetando los semáforos. En otro tema, nosotros le preguntamos, ¿usted estaba pensando tal vez comprar un vehículo usado? Pues bien, antes de hacerlo, usted debe poner atención a las siguientes recomendaciones que hacen los expertos para que su compra sea satisfactoria. Así que, veamos esta nota. El principal temor de las personas al adquirir un vehículo usado está en detectar problemas ocultos que podrían ocasionar inconvenientes. El desconocimiento muchas veces es una de las causas que no permiten detectar posibles daños mecánicos que se encuentran principalmente en la caja de cambios, motor o fluidos. Es por eso que los expertos recomiendan tomar las siguientes recomendaciones antes de adquirir un vehículo usado. A nivel de exterior, obviamente, ver el tema de latas, funcionamiento de luces, cómo está el estado de las llantas. Pero también es importante que se fijen en elementos indispensables que garantizarán su correcto funcionamiento. Ya interiormente tienes que fijarte en el tema de cómo está el cuidado del vehículo anterior volante, que todos los botones están funcionando, el tema de las ventilaciones, el aire, y bueno, de ahí ya un poco más adentro o más a profundidad el tema del motor. Una vez realizado este procedimiento, es importante solicitar la revisión de un mecánico quien pueda garantizar el buen estado del vehículo. Uno sabe lo superficial, lo que tengo que hacer es llevarlo a la mecánica, que pagar el mecánico a la casa mismo del carro. Alguien que sepa de auto realmente para que me diga si está bien o no, si es que el vehículo no fue chocado o tal vez si el vehículo fue modificado en alguna de sus partes. Después de seguir estos pasos, usted podrá adquirirlo y disfrutarlo de manera segura. Verónica Olivero, TC Televisión.